Música Hemos venido al pie para coger el barco, el bote, que nos llevará al templo de Guadalupe. Nosotros estamos en esta parada que está justo al lado de Gaoshan Road. Y entonces nos va a llevar el bote hasta este, el Guadalupe. El billete simple cuesta 15 baht, que son 45 centímetros. Y el de todo el día cuesta 200 baht, que puedes coger el bote las veces que quieras. O sea, puedes irte, comer, luego volver, ir todo el templo, ir todo el día por el río ahí, biii, con tu bote. Así que yo lo aconsejo porque es una cosa curiosa y así ves el río que tiene más mierda que un palo gallinero. Música 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 Acabamos de llegar al Guadalupe. Música Y primera murga del día de hoy, a hecho que hemos llegado hoy, tío. Música 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 7 si no puedes pasar pasa por otro lado o yo que sé sabes lo que te digo pero no me empuje que me dejaste aquí una marca y todo y aquí entiendes para tirarla al río que es algo de colega y que se lo coman los cocodrilos los reviento y eso no me ha llegado bueno nada más llegar al templo tenéis un mini mercadillo que aquí te lo van a intentar siempre vender todo así que nada voy a enseñar el templo a ver si tanta murga merece la pena bueno súper colegas esta es lo que te encuentras nada más entrar al puto dentro o sea jamón no lo siguiente y he tenido que alquilar este baño el higo porque me venió con vestido y no he caído tío que parezco nueva después de venir tres veces ya que no he caído que no puedes entrar con vestido tienes que ir con las piernas cubiertas entonces aquí las un cachumbo de esto es un pañuelo por 20 vas pero tienes que dejar 100 vat de depósito por si lo robas pues para que le salga rentable sabes así que espero que luego me lo devuelvas porque si no ya otra murga esta tarde no queremos y la entrada del templo vale 50 vat que son un euro 50 te dan esta entrada y te la guardas de recuerdos para ponértelo en tu álbum de fotos y venga vamos a verlo y 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 el templo de guataru antes estaba en obra y entonces por las demás veces que hemos venido no hemos podido verlo ha sido como tío parece que es que lo hacéis a costa colega no tenéis año y no tenéis vida para reformar lo que tiene que ser cuando venimos nosotros pero esta vez tío está reformado a ver a lo mejor le queda alguna cosita así tal pero lo principal está arreglado y pues tío merece la pena porque por 50 va un euro 50 y yo te das tu vuelte pica te haces tu fotico te postureo y tus cositas así que pues lo aconsejo yo y mis patillas podemos decir que hemos venido al templo de guataru tengo que decir que para estar recién reformado venga hasta luego venga hasta luego venga hasta luego y así puedo seguir todo el rato o sea que que han reformado nadie lo sabe pero está a lo blanco un poco venga hasta nunca eso sí el templo está guapo yo no lo discuto pero venga 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 hasta luego nos vamos ya de guatarú acabamos de coger un bote que decían que era free que era gratis pero nos ha costado cuatro bar que son 12 céntimos o sea que vamos a ver que es casi free sabe free el tono pero casi casi la diferencia de este bote al otro es que el otro te recogen causan y va haciendo paradas por el río a donde tú quieras ir pero este sólo cruza el río o sea si estamos en la parte derecha pues sólo a la izquierda no te llevas a ningún otro sitio así que va derecha izquierda derecha izquierda y por eso es barato pero bueno mío así que vente pasea y ves cositas y venga que nos vamos y